Hola a todos, aquí Macarione, comentando el cuarto episodio de Medabots Metadiversión. En el episodio anterior lo dejé aquí antes de luchar contra los tornillos. Fui a la casa de una anciana porque me caí por una cascada y me dio este Medabots. Y... también me dio un euro, creo. Bueno, no me acuerdo. Aunque lo estoy grabando a continuación, no me acuerdo, pero... es igual. Así que, bueno, voy a luchar contra este. No, no ha pasado nada bien, pues ya veremos. Vale, por aquí y por aquí. El... el... el ataque este de Explorador está tuviendo en 7. ¿Pero cómo ha fallado? ¿Eso de Explorador? ¿Cómo ha fallado? Poluso, otra vez. Ya verás que está viendo el fallo y te revillan hasta la boca. Ya verá, ya verá, ya verá. Bueno, te he reventado las piernas. A ver, el primero. Ole en toda la cabeza. Ole. Mi metabismo. No, mi mataperro. Uf, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Una piedra! ¡Maldito! Eh... Mirosaron... Mira, la otra. Battle rifle. Ah, por eso me han dado antes el... El battle rifle. Pues este vino. A ver. Aquí está. ¡Pues rompelo, tío! A ver. Tengo... Ah, mira, tengo el hacha. Me la dejo. Vale. Robo, robo. O sea, luchar contra él. Qué remedio. Creo que cada vez que derroto a uno de la banda Robo Robo me da... Una medalla, Robo Robo. Sería lógico, ¿no? Digo yo. Pero... Falla el de la espada, no lo he visto. A ver, tío. Ataca. Mata a alguien una maldita vez. No, pero en la cabeza, tío. ¿Pero por qué falla? ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. ¿Qué más estoy haciendo de esto? A ver. En la cabeza. Ahí. Olé, mata perro. Vale, eso tengo el nivel. Y aquí otra piedra. ¿Qué tengo que usar esta vez? Psicomisil. Por, psicomisil. Tengo psicomisil. Perfecto. Por, venga, psicomisil. Y me dejo esto. Y aquí, ¿qué tengo que poner? Ge... Geabi Weigert. ¿Eh? ¿Esto qué para eso es? Sí. O sea... Oh, perfecto. Vale. O me dejo el que estaba. Y... Para arriba. Seguro que ha puesto más piedra el gordo de ese. El slogan. Bueno, pues vamos a derrotar a este. Vamos, le he quitado el H de un pedido. Olé, en toda la cabeza. Espadazo en toda la cabeza. Bueno, suben el nivel por ahí. Un cofre. Un cofre. Un baúlo, como se diga. Otra vez contra ti, tío. ¿Cuántas veces quieras perder? Tío, me jodas. ¡Un disparo! Ahora sí te doy, ¿no? Me invito. Venga, encho la cabeza. Bueno, esta vez no sé qué se diga. Hay que darle en la cabeza. Ahí, dos brazos menos. Toma. Tu recorrido de lento no ha servido para él. Uh, pero ahora va más rápido. Pero si no le he quitado las piernas. ¿Cómo es más rápido, tío? Vale. Un misil. Uh, y casi lo mando. Vale, bueno. Seca. Y me da su cabeza. Yo creo que ya la tenía, pero bueno. Eh, a ver, ¿me las piezas puedo coger alguna? Eh, robo robo. Ojalá pudiera coger las piezas, tío. Ay. Vale, voy a recargarlo para que hagan su ataque especial. Y me rompe el brazo. Forma bomba. ¿Esto qué es? A ver qué hace. Venga, mátalo. Ole. Vale, ya no lo sabe. A ver. La cabeza está rota. Una. Una. Pero eso será la cabeza. Pero entonces. Tiene que haber más de brazo derecho y izquierdo de pierna. Tiene que haber. Ah, el cofre. 10 euros. Oh, yo soy millonario. Vale, vale, y vale. Pues, mátalo, tío. No, no lo mate. En la cabeza. In that face. Pone la cabeza, pero no da la cabeza. ¿Por qué iba a darle la cabeza, eh? ¿Por qué? Para que pierda. ¿Qué va? Las balas le damos al combate y me aburro. Toma en tu cabeza. Y tú muerto. Muerte, tío. Se vas a enterar. Se vas a enterar. Muerto. Toma. Fli, fli. Esa era... Las piernas, yo supongo. Oh, mira. El rarito. Este era Spike, ¿no? No me acuerdo. Sí, es Pique. Si me equivoco, ¿eh? Es Spique, no Spike. Aquí en inglés, no. Aquí en español. Es Spique. Pero es que poca vida tiene en la poesía, que malo. Vale. Piernas, fuera. La trayecta, ahí está. Vale. Y muerto, ¿no? Se. Snipe, rifle. No, snipe, rifle. Vale, suben de nivel. Tengo 11 euros y 20. A veces hay este camino. Múltipo de, venga. A luchar. Vale. Nada, sí. Vale. Un brazo menos. ¿Te quito el otro? Sí. ¿Qué ha sido eso? Ay, no me fío. Vale, no me fío. No sería nada, chico. Mira, Samantha. ¿Qué? ¿Qué lista para...? ¿Eh? No quiero luchar. Claro, porque sabe que va a perder. Más piezas de esta. Se parece en verde, ¿no? ¿Será un bicho verde? ¿Eh? ¿Qué? Dios, se me ha quedado pillado. Madre mía. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se me ha quedado pillado? No lo entiendo. Si no estoy... Solo estoy grabando. No tengo ningún programa abierto. ¿Verdad? ¿Cómo se va a grabar? Vale, entra el faro. Y me ha tirado este lado al otro. Ay. Me ha tirado al otro. Madre mía. Falla, pero le aumenta. Ahí. Ahí, perfecto. Bueno, voy a guardarla. Y vamos a entrar aquí. ¿Eh? ¡Dum, ba, dum! Un robo en el número 100. ¿Qué? Ah, este es el robot que está jodiendo a lo mejor. ¿Por qué tengo que enfrentarme a este, tío? Ese es malísimo. Me lo cargo de un golpe. Ya veréis. ¿Ves? Casi de un golpe, ¿eh? He dicho casi. Fue un brazo y casi me cargo la cabeza. Voy a lo otro brazo. Vamos muy rápido, ¿no? Mira. Ala, ala, ala. Eso. ¿Qué? Me ha quitado la metralleta. ¿En serio? Me ha quitado la metralleta. Me ha quitado la metralleta. Muajajaja. Ah, y mira la que ya tengo. En serio. ¿Dónde está tu bestia, eh? ¿Dónde está tu bestia, eh? ¿Dónde está tu bestia? ¿Dónde está tu bestia, eh? ¿Qué es? ¿Quién es este? ¿Ser jefe? Como va demorado y... Bueno, va diferente. Reba, 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 reba. Skidguts. ¿Ese tiene que ser jefe, no? Pues, para aquí, para aquí, para aquí. Venga, tengo que ganarle. Con Dios. Anda que no tiene... Vida a las piezas, ¿eh? Siento... ¿Qué? Con toda la cabeza me ha dado. Madre mía. Bueno, las piezas tenían 140 de... De vida. Mira, mira. 90, 100, 100, 140. Madre mía. Joder. No, tío, la cabeza no. Joder. Toma, esto es la cabeza. Por darme la cabeza, yo te tiro la cabeza. Solo para allá. Vale, voy a recuperar. Ah, no, no puedo recuperar. Me han roto el brazo, ¿eh? Vale, pues, en la cabeza y en las piernas. Vale, me he cambiado fallar. Bueno, macaperros. Pues ya está muerto. He derrotado al jefe. ¿Ya me pasó el juego? He derrotado al jefe, tío. Me he tenido que pasar el juego. ¡Ole! Una migallada. Me ha dado donde las piezas, creo. Que sí, venga. A ver, voy a entrar a esa cueva a ver lo que hay. ¿Preparados? ¿Listos? Joder, tío. ¿Y cómo? Oh, bendito boli. Ah, mira, aquí están las piezas. Aquí hay una. Y ahí está la otra. Vale, pues, dale. ¿Viene alguien? No. Venga, hasta luego. Qué tontos son los policías, ¿no? ¿Me ven? No se lo ha podido quitar antes. ¡Hombre, Erika! ¿Cómo te va la vida? Eh, ya nos podemos ir, ¿no? Pues, vámonos. Venga. ¡Ay, la chica! Te la está ganando, ¿eh? No quiero combatir. Me aburro. Yo quiero posarme el juego ya de nada. Sin combatir, ya sea posible. Pero no va a ser posible. Vale. Bueno, tío. No recupera el pie. Ole, eres patado. ¿No recupera el pie? Pues yo te la quito. En la cabeza, tío. Ole, ven ahí en la cabeza. Vale. Me voy a dar un brazo. De esto. Uh. Voy a poner este, que es contra... Los meravos varinos. Vale, está bien, o sí. Si me suele un meravos varinos, me puedo quitar más vida con eso. Oh, mira. Nos estaban esperando. Venga, hasta nunca. Pantanodoro. Yo voy a mi casa. Quiero echarme una siesta. Hola. Hola. Mi caso, tío. Voy a ver la tele. No, no quiero ver la tele. Ver de nada. Tampoco. Una siesta, ¿no? Un boli. Hola, perro. Pues nada, no me quieren en mi casa. A ver. No me dicen nada, tío. ¿Están en el colegio? Esto me paso por no le dar en los diálogos. Erika. No, está aquí. Pues no sé dónde ir. Por ahí no puedo. Por abajo tampoco. Por ahí tampoco. Ah, a lo mejor aquí. Que tiene que llevarle las piezas. Vale, tío. Hola, tío. Vale, ya se te han llegado las piezas. ¿Me las arreglas? ¿Me las arreglas o no? No, no me las arreglas. ¿Qué quieren poderes, tío? ¿No eres capaz de arreglar cuatro piezas en un segundo? Voy, voy. Bueno, no, pues me las arreglas. Vale, eso es un fano. Esto es tío es muy tonta, ¿eh? ¿Cuál es el jefe de estos tíos? ¿Qué no se ve que nada? Yo creo que es este. Es el de arriba. Sí, ahí el guapo siempre tiene que ser el jefe, ¿no? ¿Un bebé? ¿Un gordo? ¿Quién era el otro? No me he fijado. A ver. Mira, qué cariño. ¿Pues qué hago ahora, tío? No sé. ¿Eh? Ahí, un pase gratis, todas las atracciones gratis. Oh, este era el parque de atracciones, creo. Tío. Estaba un poco ocupado, ¿eh? Llévame. Estribilidad. Qué padre, mamá, los tengo. No me quieran llevar. Venga, pues, le paso a Erika. Voy a preguntarle. Pues nada, parece que ya se iba. Qué padre, mamá, los tengo. Madre mía. Deja de negocio. Debo tener paciencia. Joder, tío. ¿Dónde está el puerto? ¿Aquí abajo? No, aquí abajo no. ¿Aquí a la izquierda? Sí, aquí a la izquierda. Ojo, el puerto. Cimiterio puede subir. Y daros cuenta de que me han dado el pase hace... ¿Cuánto? ¿Cincuenta? ¿Diez segundos? Y ya está aquí el barco. Pues muy bien, tío. ¿Esto qué? El tiburón, un barco. No me he de camarote. Pues nada, tío. Bueno, tía. ¿Qué me es este? Este es un malo, ya vale. Bueno, yo que sé. A lo mejor muero. Vale, vale, vale. Hay un torneo. Lo dejo aquí, el episodio. Es que no sé cuánto tiempo llevo. Bueno, voy a ir al... Esto con restaurante. La tropa esta. Oficinista. Nada, no quiero escuchar, tío. A ver, ¿esto qué es? Lugar sorpresa. Es decir, lugar sorpresa. ¿Esto qué es? ¿Quieres entrar? Sí. Puerta de la izquierda. Ahí está el torneo de combate. Hola. Ah, o sea que te voy a ganar a ti la primera, ¿no? ¿Cuánto le ha entrado? Vamos allá. ¿Qué haces tú? Estoy preparado. Sí, estoy preparado, hombre. Pues venga, a ganar a Erika. Es una alfombra, ¿no? ¿No? Oye, tengo el mismo de la bosca y ella, ¿no? El de abajo y el de arriba. Parece el mismo. Y me quita la espada, tío. Maldito. Y me queda paralizado. No sé si me meto. Pues toma un martillazo. No, un hachazo, mejor dicho. Te voy a meter un hachazo. Vale, se lo voy a este. Vale, me ha sido. Lo mato. Bueno, me quito bien, mejor dicho. Vale. No, tío. No, tío. No, tío. Ah, tío, en serio. ¿Cuándo me he quedado, será? Ah, por detalle. Joder, tío. ¿Qué pierdo? No, tío. ¡Al de arriba! Bueno, me he cargado uno, por lo menos. No, me matas. No, tío. Y tiene la vida entera. Madre mía. Yo pierdo. He perdido. Bueno, es igual. Voy a dejar aquí el episodio. Porque he perdido y no me parece cortar. He perdido una rompopatalla. Pues te jodes. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Compartid el video con vuestros amigos. Y suscribiros para no perderos el próximo episodio. Adiós. Adiós.